La obra de cierto color estuvo motivada por el concurso Colorearte y contempló la integración de 30 estudiantes del Colegio Cumbres del Choapa de Salamanca. La idea fue vincular arte y ciencia, de tal manera que los niños pudiesen tener un acercamiento, no tan solo desde lo que corresponde a técnicas, sino también desde el significado que se puede lograr a través del estudio de los ecosistemas que están cercanos a las inmediaciones donde los niños estudian. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en una reserva que es una reserva nacional que se llama La Chinchilla. Nosotros trabajamos el tema de los patrones de aguitas, como son uno de los más destacados del mundo de aguitas, que se reconoce como tal, es el patrón ondas, que está muy presente también en la naturaleza porque se relaciona con la espiral de Fibonacci. Los niños se motivaron mucho, ellos estaban conscientes de que esto es una de las formas que tenemos para poder tomar conciencia y resignificar las áreas que están en peligro. ¡Gracias!